En lo que va de 2024, en Guanajuato se han reportado 31 masacres, colocándola como la entidad con más hechos violentos de este tipo. De acuerdo con el investigador de Causa en Común, René Jerez López, en México se han reportado un total de 148 masacres. El investigador lamentó estos hechos y más porque las víctimas pueden ser mujeres y niños, como ocurrió en León el pasado domingo. Ayer por la tarde, una mujer policía asignada a turno fijo en Salaya fue asesinada a balazos dentro de un negocio denominado La Luna, donde se venden artículos para fiestas. Justamente en este mismo negocio, el pasado 8 de abril se registró un ataque y asesinato de mujer policía, también asignada a la seguridad del establecimiento. Mauricio Trejo Pureco, alcalde reelecto de San Miguel de Allende, reconoció haber ofendido indirectamente a Ana Luz Solís, directora y colaboradora del portal de noticias News en Miguel durante la ceremonia en que celebraba su triunfo electoral. La Procuraduría de los Derechos Humanos ya emitió una recomendación en contra del alcalde.